XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y este es Telereportaje edición 21.260 Tres personas muertas y 40 lesionados fue el saldo de una volcadura de un autobús de turismo en la zona sur de Veracruz En la unidad viajaban comerciantes originarios de Villahermosa Tabasco quiere justicia y si no pueden renuncien, expresó la bancada del PRI previo a la comparecencia del fiscal del estado Fernando Valenzuela Al calificar el trabajo de esta dependencia como ineficiente y pobre Un recorte presupuestal de más de 295 millones de pesos tendría la Fiscalía del Estado en 2017 30% menos con respecto a los recursos ejercidos este año, ventiló el diputado local César Rojas En contraste, la Secretaría de Administración tendrá un incremento de 100 millones de pesos Y la Secretaría de Finanzas de 70 millones de pesos Por lo que Tabasco tendrá un año catastrófico en Procuración de Justicia, alertó el PRIista Si les recortan el presupuesto el año entrante, la Fiscalía del Estado no sale, expresó su titular Fernando Valenzuela Al señalar que ignoraba que en el paquete económico 2017 se contempla darle menos recursos Padres y familia que marcharon el domingo a la Quinta de Grijalva para exigir paz, seguridad, justicia y un alto al secuestro en Tabasco Acudieron a la Secretaría de Gobierno, fueron atendidos por su titular Gustavo Rosario A una tercera marcha para el próximo domingo convocaron ciudadanos y representantes de los familiares de la joven evenora Mendoza Villarreal Exigirán a las autoridades una audiencia pública Tintes políticos existen detrás de las manifestaciones de los ciudadanos que recientemente han exigido justicia Y mayor seguridad al gobierno estatal, expresó la diputada María Estela de la Fuente El Codeutab no descartó que se repliquen manifestaciones en el estado al cierre de este año por el tema de la inseguridad Toda vez que la delincuencia se ha convertido en una realidad alarmante La reapertura de la Plaza de Toros de Villarmosa a través de una app fue una propuesta que se le entregó al gobierno del estado hace cuatro años Indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Agustín Rodríguez La Sala Superior del Trife regresó a la Sala Jalapa Las quejas que vía Persaltum, el PRI, Pebemi y Morena promovieron contra el PRD por su supuesta sobre representación en el Congreso local Ventiló la Dirección de Asuntos Jurídicos del Legislativo Violatorio a los derechos de los hombres son los lineamientos de paridad de género aprobados por el IEPC Expresó la dirigencia del PAN en Tabasco Esta semana impugnarán los lineamientos sobre paridad de género que emitió el IEPC Confirmó la dirigencia estatal del PRD El dirigente estatal del PRD, Candelario Pérez, rechazó que el partido esté alejado de la gente Según él, han tratado de evitar el clima y volverse burócratas Acusan Galileo Zalópez Obrador de ceder el Estado de México al PRI Son las siete con tres minutos y con un tono más duro del que suelen mostrar en el país el Banco de México Presentó ante inversionistas y empresarios estadounidenses Un panorama muy complicado para la economía nacional en los próximos meses Aquí los deportes La Conmebol otorgó el título de campeón de la Sudamericana 2016 al Chapecoense Joseph Blatter perdió su apelación ante la Corte de Ruitraje del Deporte por su suspensión de seis años en FIFA Juegos en la Champions League Hoy el Barcelona enfrenta al Borussia Möncheng Bayer Mionich al Atlético de Madrid El Manchester City al Celtic El Benfica de Raúl Jiménez al Nápoles El PSV a Indoven Héctor Moreno ante el Rostov Y el Béxita se enfrenta al Dinamo de Kiev Así también el Arsenal y el Paris Saint Germain El América viaja rumbo a Japón de cara al Mundial de Clubes Donde debutará ante el Jobuc de Corea del Sur Ayer la Liga MX fue anunciando que habrá una liga femenil a partir del 2017 Johnny Magallón realizó ayer su debut en la Liga Argentina al entrar de cambio con el Anus en el duelo ante el Gimnasia La Plata Agueres de Chiapas tiene dos nuevos plazos para saludar sus deudas con el plantel que mantiene hasta estos momentos Con el riesgo de que si no se pone al corriente como máximo el 28 de diciembre Podría perder la categoría de manera automática Juegos para hoy en la Liga Mexicana del Pacífico Mochis se enfrentan a Bojo, Hermosillo en Culiacán, Obregón en Mazatlán y Jalisco en Mexicali Adrián González, Roberto Zuna y Oliver Pérez confirman su participación con México Para el Clásico Mundial de Béisbol 2017 Y el Gran Premio de Francia volverá al calendario de la Fórmula 1 en 2018 Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México